Compañeros, esta es la bajada al piso menos dos. Aquí vamos a hacer nuestra captura. Ahora solo toca rezar. Que no salga ni Clink ni Jolty. Que pueden salir 5% cada uno, por favor. ¡Primer Pokémon de la cueva electro roca! ¿Qué pasa, compitrurenos, compitrurenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy, compañeros, es día de capturitas y hoy, hermanos, es el día de llegar a la cueva electro roca y capturar a dos pedazos de Pokémon que pueden ser clave en el torneo. Uno de ellos es el posible Tinamo y el otro es el posible Ferro... Zorn? Ferro Zorn es la evolución, no me acuerdo. Ferro Seed, Ferro Seed. Ferro Seed y Tinamo salen los dos en la cueva electro roca. Hay que capturar a uno de los dos por lo menos. Por favor, por favor, pido a la suerte que me dé alguno de esos dos. Las dos son buenísimos. Ferro Zorn me encantaría, Electros me encantaría. Yo qué sé, compañeros, ¿la vida es así? ¿Será dura conmigo? Espero que no. Nos ponemos los cascos y empezamos. Voy a enseñaros el equipo porque, compañeros, he leveleado a Yuri hasta nivel 25. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a la ruta número 6 y en la ruta 6 podemos capturar a Vanillite y a Fungus si hacemos repelente a ese nivel, a nivel 25. ¿Y qué queréis que os diga? Los dos son buenísimos. Vanillite sería genial, Fungus más que genial. Así que, en lo que hay. Compañeros, con esto y un bizcocho podemos continuar nuestra historia. Vámonos hacia esa rutita 6. Y, por cierto, hay que poner el juego en invierno, ¿eh? Tenemos que poner el juego en invierno. Esto es ruta 6 aquí. ¡Eh! ¡Ostras, que había combate contra Vanill! ¡No me acordaba! No me acordaba que había combate. Bueno, vamos preparados. Bueno, a ver. Quiero decir, que tenemos buen equipo, ¿vale? Así que no creo que haya problema. ¡Compañeros! ¡Pim, pam, pum! Empezamos combate contra Bell, ¿vale? A ver qué tal será. No sé si he curado, si no he curado. Creo que he curado, he curado, he curado. ¡Herdier! ¡Uh! Vale, Herdier. Abro con Theodor. Esto no es buena idea. Es verdad que me intimida y tal. ¡Nivel 26! ¡Nivel 26! ¡Y está muy por debajo! Pues podemos continuar, ¿eh? Escaldar. A ver si lo quemamos. Soy más rápido, obviamente. ¡Qué malo, Duclet! ¡Patito! ¡Patito! ¡Lo que...! ¡Vale, vale! ¡Si lo matas, te lo compro! ¡Espectacular, Theodor! ¡Espectacular! ¡Servain! ¡Servain! ¡Tajo aéreo! Es más rápido, Drenadoras, ¿vale? ¿Vale? ¿Drenadoras es bien? Sí, que si no lo mato se va a curar, me parece bien, pero Tajo aéreo lo falla. Claro, si lo fallas, entonces, pues ya no es lo mismo. Voy a jugarme la otra vez, Tajo aéreo. ¡Ay, que va! ¿Soy más rápido ahora? ¡Ay, Speed Tide, chavales! ¡Ay, Speed Tide! ¡Uh! ¡Casi lo mato, chaval! ¡Y retrocede! ¡Dios! ¡Theodor es un dios! ¡Theodor es un dios, chavales! ¡Es espectacular! ¡Speed Tide! ¡Ahora es más rápido! ¡Ciclón de hojas! Eh, Duclet, lo tienes que aguantar. Tienes el Iviolite. ¡Tienes el Iviolite! ¡Lo aguanta de locos! ¡Lo aguanta de locos! ¡Tajo aéreo! Y ese Servain a su casa, es verdad que voy 6 niveles por encima. ¡Pero madre mía, hermanos! ¡Que soy una prevolución! ¡Musharna! ¡Cuidado, Musharna, eh! ¡Musharna ya no me hace tanta gracia! Eh, voy con... V tiene titular y Ambrosio también, ¿vale? Ambos son bastante buenos. Pero mucho cuidadito. Vamos con V. V va a empezar a tanquear ahora. Aquí puede que tengamos que tirar pociones, ¿eh? ¡Hipnosis! ¡No te creo, compadre! ¡Compadre! Titular, me da igual. Me voy a despertar en algún momento, así que... Sí, corral. A ver cuánto me quita. ¿V? 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 ¡Uf! ¿Cómo pega ese bicho, eh? ¿Cómo pega ese bicho? Está dormido. V, despiértate, hermano. No quiero tener que estar usando pociones. Voy a usarlas, ¿eh? Son para esto. Mirad. ¡Si es que tengo de todo! ¡Es que tengo de todo! Estoy que lo regalo. ¡Super poción! Vamos para allá. Sin problema, sin problema. Me hace psicorrayo. No pasa nada. Aguanto dos. Por tanto, puedo ir usando superpoción. Titular. Se despierta. Titular. ¿Cuánto le quitas? Más de la mitad, por favor. Más de la mitad, por favor. V. V. ¡Uhú! ¡Cómo pega! Psicorrayo. Me da igual. No me matas. Otro titular. Y ese musharna. ¡Pa' su casa! ¡Pa' su casa! Perfecto. Ahora es cuando no lo mato. Me hace crítico. Me revienta. No. Lo hemos reventado. Perfecto. ¿Qué más tiene? Un Pampur. Easy, ¿no? Pampur. Podemos sacar a Ambrosio visualmente. Yo creo que Ambrosio... Ojito a Ambrosio, ¿eh? Ojito a Ambrosio, que es el dios de la serie prácticamente. Hace de todo bien. Escaldar, no me quemes. No me quemes, compituleno. No me quemes. Vale, bien. Bien. Fuerza. Soy más rápido. Ahí está. Lo tiene que matar. Es un Pampur. Pampur tiene unas defensas de verdadera mierda. Y tengo 2-5-2 en ataque, chavales. Perfecto. Ambrosio, sube el 32. ¡Ojo que evoluciona, eh! ¡Ojo que evoluciona! Creo que sí. ¿Me lo confirman? ¡Ah, sí! ¡Me lo confirman! Ambrosio me lo confirmó. Evoluciona. ¡Claro que sí! Madre mía, Ambrosio, ahora en evolución final, chavales, se va a sacar el nepe de una manera, no sé, brutalítica. Épico-fantástica. Se viene. Stoutland. ¡My God! ¡My God! Grande Stoutland. No aprende nada. No aprende nada, ¿no? F. Épico, hace tiempo que no combatía contigo, pero veo que tu equipo se ha hecho muy fuerte, lo sé, porque soy un pu... ¡Oh! ¡A volar! ¡A volar! A ver, vuelo mola, pero creo que nuestro Duclet es más especial que físico, ¿verdad? Lo digo porque es el único que puede volar, básicamente. Tampoco tanta diferencia. Tampoco hay tanta diferencia. Vamos a enseñarle vuelo. Total, si al final es para la aventura. Este no va a ir a la Liga Pokémon ni The Flowers. Tajo aéreo puede retroceder y mola, ¿eh? Voy a quitar hidropulsos. Y voy a hacer siempre escaldar realmente, ¿vale? Bueno, está para ser support. Las cosas como son. Pues ya estaría. Vamos a... Ah, no voy a volar ni nada. Compañeros, estamos en la ruta número 6, si no recuerdo mal. En efecto. Ahora sí. De hecho, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¡Objeto secreto! Ultrabola. Nice. Esto nos viene para capturar ahora mismo. Ruta 6. En teoría, aquí, chicos. Hay que cambiar a invierno. Espérate, espérate, espérate que me vengo yo arriba, chavales. Cambiamos el horario a invierno. Pues ahora sí, compañeros. En invierno, en teoría, en esta ruta, si yo me meto con un Pokémon nivel 25, que sería Yuri, y uso Repelente, el que nos tiene que salir es o Fungus, que estaría Brutalytic, o Vanillite, que también estaría Brutalytic. Vanillite me haría más ilusión por el simple hecho de que lo intento capturar antes y no me ha salido. Entonces, prefiero un Vanillite, pero también me vale Fungus, ¿eh? No voy a hacerle ningún feo. Bueno, a no ser que la guía me esté trolleando, en teoría, esto es a nivel 25, Vanillite o Fungus. No hay más. Así que, por favor, juego de mierda. ¡Gracias! Primer Pokémon de la ruta. ¡Seis! ¡Vanillite! ¡Vamos! ¡Joé! Llevo media hora gastando Repelentes porque no sale ninguno. No sale ninguno. Digo, ya me está trolleando la guía, pero no. Hemos tenido suerte. ¡Uh! Vanillite, hermano. Eh... Voy con... Voy con... ¡Ay! No tengo al... No tengo al caballo. No tengo al caballo. Que me servía para paralizar. Bueno, da igual. Sacamos a Ambrosio para intimidar. Por si acaso, es un Vanillite, ya lo sé. Déjame en paz, déjame en paz. Quiero intimidarle. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Alud. ¡Mira! ¿Qué? ¿Te rías de mí? Pues toma, mira esa luz. Una mierda. Vamos a hacerle... Pues... Pues... Ultra bola. Ultra bola a ver si se captura. De locos. Vanillite. Me gusta, tío. Me gusta Vanillite. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Joder! Ojalá siempre así de fácil, ni paralizando, ni leches. Vanillite, registrado en la Pokédex. Nació de un carámbano que absorbió la energía al sol de las babales. Sí. ¿Quieres por el mote? Obviamente. El motecito de este Vanillite se lo va a llevar Lautaro. Enhorabuena, Lautaro. Apoyas muchísimo el canal, la verdad que sí. Ha tardado en llegar tu mote, soy consciente, ¿vale? Soy consciente. De hecho, te lo he dicho hoy que te iba a tardar un poquito en llegar. Pero aquí está, Lautaro. Grande, enorme. Gracias por tu apoyo. Eres un maldito crack. Aquí te llevas el mote de Vanillite, que será clave, si sobrevive y todo va bien, en el gimnasio de dragón, ¿vale? De hecho, vamos a ver sus zips y sus cosas porque siempre se me olvida. Siempre se me olvida ver los zips. No sé qué coño me pasa, que al final digo, ostras, si no había visto los zips de no sé cuántos Pokémon. Y a tomar por culo. A ver, señor, los zips, la naturaleza, joder. Y los zips, pero los zips nunca los miro. De hecho, los zips no tengo ni puta idea. A ver, Vanillite. ¡Modesto! ¡No me lo puedo creer! ¡Modesto! ¿Qué hablas? Bien, este es especial, creo. Aunque tenga a Ludo ahora mismo, que es físico, creo que es completamente especial este Pokémon. ¡Lol! ¡Qué canteo! Y tenemos aquí el Timur que capturamos. ¡Ojo! ¡Ojo que tiene agallas, eh! Este tiene agallas, no tiene potencia. Va malo en velocidad. No tenemos toda la suerte del mundo, compañeros. Malo en velocidad, bueno en defensa especial. Mira qué ataque especial de mierda. Y tiene buen ataque. Venganza, patada baja. Bueno, tiene agallas, eh. Lo de agallas está muy bien. Muy, pero que muy bien. Vanillite no lo voy a meter en el equipo, pero cebstrica yo creo que sí, ¿no? Aunque, espérate, ahora se viene la cueva electro roca. Yo creo que la cueva electro roca nos puede dar problemas llevar a Duclet. Así que Duclet, pa' tu casa. Además, el siguiente gimnasio es tipo volador. Duclet, meh. Duclet se puede quedar aquí. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho de locos. Pero se puede quedar en el PC de momento, ¿vale? De momento. Y Emanuel sube el 31. Se viene evolución, chavales. Se viene evolución. Ahí lo tenemos. Evolución de Emanuel, que ahora sí que le voy a dejar evolucionar, por supuesto. Porque ya no hay peligro contra el tipo tierra. Pero, de hecho, ahora se viene gimnasio volador, pero después se viene gimnasio hielo. Y eso está bien que sea tipo acero, porque así el hielo creo que es neutro. Y nosotros tenemos tipo acero por stab, el garra metal. Así que de locos. Y quiere aprender perforador. Creo que no, ¿no? Nah, nah. No aprender perforador, lo siento. Gracias, pero casi que no. Ya estaría. Fácil. Fácil. Hay un objeto. Vale. Voy a pasar de ti, compañero. No. Siempre me pasa lo mismo, tío. Ojo, ojo, ojo. Ay, que por aquí se puede coger. Ay, no, no. F, F. Por ahí no se puede. Qué troleo, eh. Qué troleo. Vale, aquí hay objeto. Ah, espérate. Espérate, esto no es un... Es un fungus. Primer fungus. Y es de evento, así que es capturable. Ostras, no me acordaba de esto. Fungus. Vale, vale, vale. Lo capturamos 100%. Además, aquí sí que tenemos Onda Truenito. Onda Trueno, venganza. Vale. Vale, Onda Trueno. Disfruta la fruta. Y ahora... No, objeto. Objeto de combate, no. Pokeball. Tengo una Ocasobol. Ultrabola. Da igual, si tenemos 15. O sea, es que me da igual. Tiene que capturarse. Uno. Dos. Tres. Fungus. Atrapadito. Me alegro muchísimo, la verdad. No lo voy a negar. Por razones desconocidas, se parece una Pokeball y adiós. ¿Quieres ponerle un mote? Claro que sí. El mote de este pedazo de fungus se lo va a llevar. Dame un segundito. Aquí está. Tomás Kovacs. Tomás Kovacs. Bueno, no sé qué ponerle. Sí, Kovacs. En plan así. Kovacs. Sí, Kovacs me gusta. No sé si tiene tilde o algo así. Kovacs. Es muy raro el nombre, pero me gusta. Me gusta. No, tío. Está abajo. Cago en San Pitopato. Y por aquí no hay nada más que la cueva Electroroca. Vale, chavales. Pues creo que aquí... Ahí está. Te estaba esperando, dice Yacón. Hola, Yacón. Chúpame un... Digo, ¿qué? Eso es una tela de galvántula. Un Pokémon de tipo eléctrico. No sé qué hace aquí, pero un líder de gimnasio que se precie tiene que ayudar a quien le haga falta. Adelante, Krokorok. Y quita la raya, ¿no? La telaraña, joder. Fácil. Toma, te voy a dar esto. Es mi mejor máquina técnica. Te recomiendo que se le enseñes a tus Pokémon. Y tenemos Terra Temblor, que, compañeros, es la única MT que hay de tipo tierra en este juego, además de excavar, que sirva para el torneo. Porque Terremoto se consigue después de la liga y eso es... Putada. Putada siempre. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿vale? Esto está bien. Así está bien. Adiós, Krokorok. Adiós, Yacón. Ha sido un placer. Y yo creo que deberíamos pensar en esta cueva. Porque, atención, compañeros, os voy a decir lo que sale aquí, ¿vale? En esta cueva... Un segundo que lo tengo que preparar. Cueva Electroroca. Aquí está. Vale. A ver, la cueva Electroroca va por pisos, ¿vale? Tenemos el piso 1 y el piso... Bueno, planta baja y sótano 1 y luego está el sótano 2. En el sótano 2, Tinamo y Ferrosid son mucho más probables que en la 1, ¿vale? En la 1... O sea, en la 2, Tinamo tiene un 8%, pero si usas el repelente a nivel 27, ese 8% realmente se convierte en un 40%. Y el Ferrosid, que tiene un 20%, en el sótano 2 se hace repelente a nivel 27, se convierte en un 50%. Entonces, 50% Ferrosid, 40% Tinamo, ¿vale? Eso es brutal, brutal. Uno de los dos nos tiene que tocar, pero hay que esperarse al sótano 2. Si no te esperas al sótano 2, la cagas. Así que hay que subir a Yuri hasta nivel 27 para poder hacer repelente, porque no tengo a nadie a nivel 27, ¿o sí? Creo que no. Lo voy a comprobar, pero creo que no. Vale. Hay que subir a Yuri y un par de niveles lo voy a subir ahora mismo, que por cierto tiene objeto. ¿Qué es? Ultraball. Perfecto. Me voy a pasar la cueva Electroroca y capturaremos después dentro cuando lleguemos al piso 2. Tengo que usar mazo de repelente, pero me da igual. ¿Qué me da igual? Me da igual. Merece la pena. Así que voy a leblear y ahora mismo nos vemos dentro de la cueva. Pues nada, compañeros, ya está. Fácil y sencillo. He matado 3 audinos y lebleado. Es que aquí dan una experiencia de malditos locos. Entramos en la cueva Electroroca y aquí hay combate contra N. Pues espérate. Hay que poner repelente, chavales, que se me olvida. ¡Casi la lío! ¡Casi la lío, chaval! Repelente. Voy a confirmar que usar repelente es más que suficiente. Creo que sí. En teoría, con un repelente, estoy más que cubierto ante cualquier cosa que pueda salir. En efecto. Porque estoy muy por encima de nivel. Es en el sótano 1 donde hay que empezar a tener problemas porque hay que aguantar ahí con un Pokémon que esté por encima de nivel 31. ¿Quién se...? ¿Quién se...? Ah, vale, vale. Perfecto. Ambrosio. Ambrosio el primero. Ya está. Ya está. Ahora sí que si vamos con Ambrosio siempre el primero, no nos va a salir nunca nada jodido. Así que perfecto. ¡Oh! ¡Los ninjas! No me acordaba de los ninjas. ¿Qué pasa? Aquí está, gran nene. ¡Dios! No me acordaba que eran estos del Team Plasma. Gracias. Esos que te han traído hasta a mí eran del trío sombrío. Trío sombrío. ¡Wow! Son miembros del equipo Plasma seleccionados por Getschis. Y por lo visto han sido ellos quienes han colocado esa tela de Galvantula. La cueva de Torroca es un lugar muy agradable. La electricidad fluye. ¿Hay combate o no hay combate? Eh... Sí. Lo que no sé... Me interesa saber si hay combate, chaval. No, no hay combate. Vale. En el Sepira, si no me equivoco, el combate es al final de la cueva, ¿vale? Así que, en principio, me da igual. No, no hay combate. No, no hay combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, el infarto, chaval Se me ha puesto un dribble en el camino Mira, un dribble, una nube de polvo Me llega a salir un dribble y me pega un puto tiro Directamente, así os lo digo Tu casa, a tu casa crack Compañeros, esta es la bajada al piso menos dos Aquí vamos a hacer nuestra captura Sótano menos dos Repelente está puesto No tengo puesto el primero al que tiene que estar puesto Vale, esto no es Team Galaxy Team Plasma Ponemos el primero a Yuri Y hermanos, ahora solo toca rezar Que no salga ni Clink ni Jolty Que pueden salir 5% cada uno Por favor, que no quiero No quiero, no quiero, va Vale, pues no quiero que acabe el repelente Necesito el repelente 100% Me quedan dos, tío Por favor, no quiero más asustos con nubes de Drillbur Cuidado, eh Voy a ir con mucho cuidado, chicos Porque puede salirme una nube de Drillbur y no quiero, eh He de decir que ese porcentaje es muy poco probable que ocurra Entonces al final se tarda en ver el Pokémon Tengo Super Rebels todavía, ¿vale? 18 Muy mal se nos tiene que dar Muy mal se nos tiene que dar Primer Pokémon de la Cueva Electro Roca ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ese Dinamo! ¡Nivel 27! ¡Prrr! ¡Pah! ¡Vamos! ¡40%! ¿Qué pasa? Que no se oye ¿Qué pasa? Me lo he cargado Me lo he cargado Me he cargado los cascos No se oye No oigo nada Me he cargado los cascos No puede ser No puede ser No oigo nada ¿Lo he muteado? ¿Lo he muteado? ¿Qué he hecho? ¿Se ha muteado? ¿Vosotros no lo oís? ¿Se ha muteado? ¡Ay! Que se ha parado la grabación ¡Ay! Que se me ha parado la grabación, hermanos Que se me ha parado la grabación del entusiasmo Y se ha cortado ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escúchame, 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 escúchame Se me ha parado hasta la grabación Vale Ha sido cagada Cagada máxima Porque se ha perdido la grabación O sea, de repente se me ha parado la grabación de la cámara El del juego, ¿no? Pero se deja de oír ¿Por qué no se oye el juego? ¡Se ha dejado de oír el juego! ¡Qué coño! Vale, compañeros No soy capaz de arreglarlo Entonces vamos a hacer la captura del tiramo Y vamos a dejar el capítulo por aquí Porque ahora mismo No soy capaz de arreglarlo O sea, es que es imposible No sé qué está pasando Y no quiero cerrar la partida Ni nada por el estilo Así que Voy a cambiar Vamos a capturarlo sin audio Lo siento mucho Porque me parece súper épico Pero... Pero... Pero me he cargado el audio Me he cargado el audio Me he cargado mi cámara Madre mía La emoción La emocione Placaje Tiene placaje esta mierda Onda trono En teoría lo puedo paralizar, ¿no? Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí te lo comas Muy fresco Y ahora Una ultra bola Captúrate Vamos Nivel 27 Tengo Casobol Por si acaso Que es en cuevas y tal Va, va Uno Dos Tres Atrapado Este TINAMO Vamos Vamos, chavales Qué suerte, tío Qué maldita suerte Qué maldita suerte Quería haber acabado El combate contra N Y quería haber hecho más cosas Pero como no da tiempo Pues no da tiempo Quieres ponerlo un mote Bueno, no da tiempo Quiero decir Se me ha jodido el audio Tengo que Quiero resetear el emulador Pero claro, no quiero perder esto Ni nada, obviamente Es absurdo El mote de este TINAMO Se lo va a llevar El... Zela Zela XZ Enhorabuena Zela Zela Va a ser Este TINAMO Que es de las capturas más epicardas Era 40%, eh No era tan poco Era 40 Maldito por ciento Vale, compañeros Pues vamos a acabar el episodio por aquí Espero que os haya encantado Este increíble episodio Y hemos capturado un TINAMO Es que no me lo creo Es que no me lo creo Qué ganas tenía de tenerlo Y poquito más Espero que... Pues nada Que os dejéis un super like De compito Y un apretad de subotón Como si no hubiera mañana Seguidme en mis redes Seguidme en Twitch Seguidme en Discord En el servidor Y seguidme en Twitter Que es importantísimo en Twitter Porque aviso de absolutamente todo Y poco más Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Blanco Turnilock ¡Chao! ¡Chao!